¿A ese nivel? No. Por favor, ¿no? Entonces, esa es la bajeza de cierta clase política en nuestro país. Como ayer, usted lo ha manifestado antes de empezar la entrevista que tuve yo en Cuarto Poder, ¿no? O sea, periodista, insolente, malcriado, que interrumpía, o sea, yo me pongo en ese mismo nivel, no me puedo poner en ese mismo nivel. Yo tengo que mantener el nivel que corresponde. O sea, como un periodista, al cual respetamos a la prensa, un periodista que se comporte inadecuadamente, porque quizás ya tiene claramente el guión escrito. Esto tienes que hacerlo, y esto tiene que ser perfecto, pero no va a ser. Pero, presidente, lo que pasa es que usted entenderá... Pero un congresista de esa calaña que habla ese tipo de insinuaciones, le voy a responder. Ni siquiera fueron insinuaciones, presidente. Por eso, por eso. O sea, fueron bien directas. Pero le voy a responder, yo no me bajo ese nivel. O sea, discúlpenme, yo soy diferente. O sea, yo soy formado con valores. O sea, yo respeto a las personas.